Si yo pudiera regalarte lo que tengo, pedirte lo que no consigo para darte y entregarte mi tiempo, aunque esta vida son dos días hay que ir lento, disfrutando cada instante, cada momento, si no tuviera que decir que tú eres eso. Aunque a veces se cambia en un lugar sabe, se cubraría sin atascos y otros pistas que te hagan y llegas antes y todo vale, sin siguiendo fuentes la estructura cae, voy a comprar mejor cemento y el mejor encomprado, será el que haga la estructura que mantenga esta canción de aquí a cien años, mientras yo viva, flores de colores en la casa más bonita, y que llaman a mi puerta pa' que sepa que es verdad. Que pasa el tiempo que mientras tú rías, no habrá pena en este mundo, para la sombra de alegría, que tú no eres eso. Gracias.